Eros posado en la conciencia rítmica de la imaginación Musas desnudas de piel almendrada Danzando alegóricamente con perfumes mustios de primavera en flor Imágenes divinas estampadas en paredes del placer Música 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 Dulce cantar de aleluz En garganta y voz de la pasión Eros hirientes Ponsando lentamente sentimientos hundidos en caos a fuerza de soledad Dulce angustia reposada en sueños de virginidad Música 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 Música